La empresa estadounidense OpenAI, creadora del programa ChatGPT, presentó el lunes un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa. El denominado GPT-4O es capaz de producir y comprender textos, imágenes y sonidos, así como de realizar traducciones en tiempo real. La tecnología estará disponible de forma gratuita. Durante el último par de años nos hemos concentrado en mejorar la inteligencia de este modelo y se han vuelto bastante buenos, pero esta es la primera vez que estamos realmente dando un enorme paso hacia adelante en cuanto a la facilidad de uso. Y eso es increíblemente importante porque estamos viendo el futuro de la interacción entre las máquinas y nosotros. El asistente de OpenAI es capaz de leer las emociones en los rostros de los usuarios a través de la cámara de su teléfono inteligente, guiarlos para que hagan ejercicios de respiración, contarles una historia o ayudarlos a resolver un problema matemático, entre otras cosas. La presentación de la empresa que lanzó la revolución de la inteligencia artificial generativa era muy esperada, en momentos en que los gigantes de la tecnología multiplican los anuncios de nuevas herramientas similares, cada vez más capaces y personalizadas.